¿Qué es el discurso externo? El discurso externo tiene mucho que ver con la intención de ser aceptado en el grupo privilegiado de la OECD y se asocia mucho con el informe de desempeño ambiental que prepararon los expertos de la OECD conjuntamente con la CEPAL hace unos meses. Recién salió a la luz pública en donde la conclusión central en todas las áreas es que hay una debilidad muy fuerte en la institucionalidad ambiental y en la capacidad de conducir al país de una manera equilibrada entre el desarrollo y el crecimiento económico y el manejo de los conflictos que se generan en términos ambientales, en términos sociales, especialmente con los grandes proyectos de inversión. También hablamos del sector extractivo, por supuesto, minería, petróleo, las grandes obras de infraestructura y obviamente esto ha llevado a un desbalance muy fuerte entre esas dos visiones hacia el exterior y hacia el interior del país. Porque una de las grandes debilidades de la institucionalidad ambiental es la prácticamente ausencia de información sistemática consistente que permita mirar en el largo plazo cómo evoluciona el tema ambiental y el tema social asociado al tema ambiental. Es debilidad clara de esos sistemas de información que es el reflejo de una profunda debilidad de la institucionalidad. Mencionaba un indicador que es un buen indicador de prioridad que se le asigna al tema. Tiene que ver con la asignación de recursos. Si nosotros comparamos lo que se asignaba de recursos al sector ambiental central, que es en este momento el que ha concentrado buena parte de la responsabilidad, estábamos hablando de un 072, si la memoria no me falla, del presupuesto general de la nación se asignaba al sector ambiental. Cuando hablamos del sector ambiental hablamos del Ministerio del Medio Oriente, del IDEAM, de la Unidad de Parques Nacionales, de los otros institutos de investigación, de la capacidad que tiene el Estado de tener una política coherente. En este momento tenemos 0.23%, la tercera parte de lo que teníamos en 1998 cuando estaba construyéndose la institucionalidad ambiental. Esa disminución de prioridad institucional viene acompañada de una concentración de responsabilidades en el otorgamiento de licencias, en el seguimiento, en el monitoreo de cómo evolucionan estos proyectos de calco riesgo. Eso lo que nos demuestra es que estamos muy mal en términos de prioridad, de asignación de prioridades al tema ambiental.